Señores, Maripilli lanzó un fuerte comunicado y anunció una extensión de su gira de presentaciones La Casa de Maripilli, con una función programada en Massachusetts y anunció el inicio de su segundo ciclo de funciones en Orlando, Nueva York, Massachusetts y Puerto Rico. La comunicación incluyó comentarios sobre la participación de Clovis en las presentaciones anteriores. Maripilli agradeció a Clovis y destacó que no modificará el contenido de la obra a pesar de las objeciones de su novia, Aleska Génesis. Además, mencionó haber conversado con Clovis previamente y aseveró que lo trató con respecto durante todas las funciones. La publicación señala que aunque Clovis no estará presente en las próximas funciones, se confirma la participación de otros invitados especiales que los anunciará próximamente. Maripilli expresó su deseo de que Clovis sea feliz con su pareja y reiteró su respeto por su relación. ¿Qué opinas sobre este comunicado? Los leo.